Señoras y señores, bienvenidos una vez más a este nuevo video informativo para hoy en Noticias de Última Hora. Hoy tenemos análisis de por qué Finlandia apura que se ha adherido a la OTAN y sus consecuencias peligrosas que puede acarrear con el Krenin de darse la adhesión al organismo que comanda Estados Unidos. La gente creía que vivíamos en tiempos de paz, pero ahora tenemos una guerra en Europa, no muy lejos de Finlandia. Tambores de guerra suenan entre Rusia y Estados Unidos. Lo titulamos así porque el embajador de Rusia en Estados Unidos ha dicho que el envío de armas de Occidente a Ucrania conllevará a ser objetivos militares legítimos de la fuerza rusa si Antonov dice que las sanciones a Rusia son peligrosas y pueden conllevar a una confrontación entre Rusia y Estados Unidos. El embajador ruso califica estas sanciones como peligrosas y provocadoras y añadió que podrían llevar a una confrontación entre Estados Unidos y Rusia. Rublo da París al dólar en este mes se aprecia como la moneda que se ha disparado en su precio incluso haciendo contrapeso al dólar a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos y los aliados. Bienvenidos al desarrollo de las noticias para hoy en Noticias de Última Hora. Continuamos con la mejor información. Señores las cosas entre Rusia y Finlandia podrían escalar las tensiones a nivel político y todo porque bueno están dando cosas en contravía a lo que Putin había advertido a los finlandeses y era que no se les ocurriera hacer el llamado a la alianza para que revisaran su adhesión so pena de consecuencias políticas y hasta militares. Pues señoras y señores Finlandia ha dado este paso que estaba siendo considerado por Rusia como una línea roja a pesar de que este país le había dado la palabra a Putin de que pues ellos iban a ser prudentes y iban a estar tranquilos con el tema. Pero esto ha ido cambiando en las últimas semanas. Expertos suponen que esto podría ser que dentro de la Unión Europea ha habido presiones para Finlandia por parte de la alianza como lo decimos para que cambien de posición frente a Rusia. Hubo ciertas discusiones entre el Kremlin y el gobierno de Finlandia por el decomiso que fue calificado por Rusia como ilegal por parte de Rusia sobre unas obras de arte que ascienden a no menos de 40 millones de dólares en las últimas horas. Y esta vaina se pone fea porque se los digo pues Finlandia dejó ver sus intenciones a Rusia de que van a pedir que sean miembros de la organización del Tratado Atlántico Norte a pesar de las consecuencias que puede acarrear con Rusia. Finlandia estamos hablando de las consecuencias que puede tener Finlandia y al parecer y según lo están reseñando medios militares y políticos ya Finlandia habría pasado una solicitud a la OTAN y esto podría darse en pocos meses. Como lo decimos la adhesión de este país y esta misma decisión parece se podría tomar en el mes de abril vía parlamento de Finlandia y este proceso seguiría en mayo para elevar la solicitud de miembro a través de la cumbre de la OTAN y con la participación de los países de la alianza. Y se dice que esto podría darse de manera formal la aceptación en el mes de junio y de esta forma y a pesar de las amenazas de Putin Finlandia se convertiría en el país número 31 de la alianza. Señores esto según los analistas para Rusia sería un acto de agresión y lo calificarían inmediatamente como un acto inamistoso por parte de Finlandia. ¿Qué hay detrás de todo lo que está sucediendo con estas maniobras que vienen presionando desde Occidente? Vimos por ejemplo lo que pasó con Serbia que votó en contra de Rusia para que fuera expulsado de la ONU pero después su presidente reelecto Buzik, Alexander Buzik, dijo que no pudo hacer nada porque sencillamente fue presionado desde la misma ONU para ir en contra de Rusia. Este acto que causó sorpresa en las toldas de el Kremlin especialmente en los cercanos a Vladimir Putin. Expertos analizan que este mundo tiende a cambiar y está en juego ese nuevo orden mundial lo cual Estados Unidos ve que lo está perdiendo, se está perdiendo la hegemonía y está recurriendo a todo tipo de estrategias para poder salvaguardarlo y seguir siendo el líder. Ha dicho Joe Biden que Estados Unidos necesita liderar el nuevo orden mundial y aquí lo hemos dicho en videos anteriores. Todo el mundo debe definirse de qué lado van a estar pues serán dos vertientes que se van a ver dominando la tierra en los próximos años y es el multipolar, el mundo multipolar y el mundo unilateral, el unilateralismo. Es decir, China, Rusia y los aliados en Asia van a comendar el bloque multipolar incluyendo los países con cooperación muy arraigada. Entre ellos están los latinoamericanos como México, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Bolivia y también está en este abanigo por el lado de Estados Unidos los países que están como aliados en Latinoamérica y Norteamérica. Por ejemplo, está Canadá, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Brasil, entre comillas porque ustedes saben que Bolsonaro no quiere meterle más leña al fuego. Es decir, ha estado neutral, no quiere pintarse ni de un lado ni del otro, pero sí cuida sus negocios con el oso del Kremlin. Y aquí también tenemos que poner en la lista a los países de Europa que están al mando de lo que diga Estados Unidos. Esperaremos el desarrollo de estos acontecimientos, pero queda claro que Rusia no se quedará de brazos cruzados, ya que para ellos esto que pasa con Finlandia desde todo punto de vista es una provocación y sería más leña al fuego para ponerlo a arder, considerando que son países fronterizos con Rusia y estaría pues adhiriéndose a la OTAN y haciendo un cerco más grande por parte de la alianza a Vladimir Putin. Bien, continuamos con más información de interés, amigos de Noticias de Última Hora. Esta semana las cosas han subido de tensión, han subido las tensiones diplomáticas entre Rusia y la Unión Europea y no precisamente por las sanciones, sino porque el bloque está apretando el acelerador en expulsar diplomáticos rusos de sus países. Y todo esto como parte de las medidas a las que se ha comprometido Europa con Estados Unidos para presionar a Rusia como castigo por la invasión rusa en Ucrania. Y desde el fondo, lo que quieren es dañar por completo las relaciones entre Rusia y Europa, aún sabiendo que Rusia lo dijo, que ellos no quieren dañar a relaciones con ningún país. El vicecanciller Alexander Gruskow de Rusia lo había declarado a los medios de comunicación hace pocos días, pero también lo ha venido denunciando, que esto obedece una campaña de desprestigio en contra de Rusia. Por ejemplo, Alemania este lunes, según los medios como Hispan TV, dice que el país de Olaf Scholz expulsó 40 diplomáticos. Y ojo al dato de las últimas horas porque, como lo decimos, las cosas huelen feo. Porque el impulso sin freno de vender armas a Ucrania por parte de Occidente, conllevará a que Rusia tome medidas militares según lo que está exponiendo el diario CGTN. El embajador de Rusia en Estados Unidos en las últimas horas, Anatoly Antonov, le envió una fuerte advertencia a Occidente y a la OTAN. Anatoly Antonov ha dicho que cualquier suministro de armas de la alianza será un objetivo militar ruso legítimo en combate para las tropas rusas. Y el diplomático ruso dijo en las últimas horas que se está alimentando un mayor derramamiento de sangre, llevando armas a Kiev. Además, Antonov calificó las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea como peligrosas y además de provocadoras. Y escuchen, dijo que esto podría llevar a una confrontación peligrosa entre Rusia y Estados Unidos. Antonov indicó en una entrevista que se está incitando a un mayor derramamiento de sangre al dar armas a Kiev. El embajador ruso califica estas sanciones como peligrosas y provocadoras y añadió que podrían llevar a una confrontación entre Estados Unidos y Rusia. Además, denunció que la exploración por parte de la OTAN en tierra ucraniana comenzó mucho antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Nadie puede descartar nada en el corto plazo de lo que pueda pasar. Y el conflicto sigue acrecentándose si se siguen enviando armas y Rusia sigue su operación militar, su invasión rusa en Ucrania. Y nadie quiere ceder ante las pretensiones de sus líneas enemigas, pero lo hemos venido diciendo. El hecho de que esto no tenga fin tendrá unos resultados inimaginables y catastróficos para la humanidad sin descartar que esto pueda salirse de control y que la guerra escale a otros países. Por ejemplo, Bielorrusia ya anunció que literalmente irá a la guerra para sacar a sus ciudadanos que, dice Lukashenko, presuntamente están retenidos por las fuerzas ucranianas. Hace pocas horas se conoció extraoficialmente que habían soldados de otras naciones, presuntamente en maripolechos que fueron denunciados por un periodista ruso. Y la comunidad internacional, bueno, sí están apoyando a Ucrania para defenderse, pero esto conlleva a que el conflicto no se acabe y si no tienen éxito las negociaciones entre las delegaciones, nada va a cambiar. Y al contrario, nosotros sufriremos las consecuencias porque la inflación de los países será imparable. Pero, mire, hay un dato muy interesante en medio de toda esta avalancha de información que viene desde el lado occidental y desde el lado del lado. Y es que hace pocas horas se conoció un informe a través de medios expertos económicos que el rubro toca techo y está imparable. Es decir, es la mejor moneda que ha tenido el mejor comportamiento en el mercado a pesar de todas las sanciones y el paquete de sanciones también por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y muchos expertos han catalogado esto que está pasando como una fuerte remontada de la moneda rusa frente al comportamiento del dólar. Y es decir, que Occidente minimizó los riesgos, pero se alejaba de las realidades. Y es que uno de los factores para que el rubro le esté dando esta paliza al dólar es que Rusia está ingresando mucho dinero por el tema de las ventas del gas y el petróleo según el periódico Blomer. Se espera que este año Rusia pueda recibir por ventas cerca de 321 mil millones de dólares por este concepto. Y con esto estaría aumentando en un 33% el gobierno ruso las exportaciones de lo que fue las estadísticas del año anterior. Y con este dato Rusia está aclarando el panorama, el camino que Occidente quiso imponer a su economía. Es decir, Putin la tiene clara en el tema del manejo de la economía y está sabiendo jugar las cartas con las sanciones. Y mientras Estados Unidos pierde su tranquilidad buscando derrotar al rubro y buscando derrotar la economía rusa, buscando sanciones para Rusia, Rusia busca nuevos mercados para su gas y petróleo y con esto no hay margen para que Rusia quede insolvente y que pueda llegar a la quiebra. Todo lo contrario. Ahora las advertencias de Putin de que los países hostiles tengan que pagar en la moneda rusa también es un factor desestabilizante para las monedas fuertes, especialmente para el dólar, que está haciendo su contrapeso al rubro. Pues con el llamado a los países inamistosos de que tienen que pagar el gas en rubros, esto ha puesto en alerta máxima a los mercados y bueno, se ha hecho una serie de especulaciones respecto a este tema. Y los países que no quieren seguir el juego de las sanciones, pues sencillamente se han puesto a trabajar en la petición, en los requisitos de Putin para pagar el gas en rubros y esto está ayudando a poner fuerte la moneda rusa. Además, hablan que otro de los factores que hizo que el rubro tuviera esta apreciación favorable es que los bancos rusos subieron los tipos de interés al 20%, pero luego de la remontada, sencillamente la banca rusa rebajó este tipo de interés y yace en 17%. Esto se deduce en que el rubro tiene poder y la gente quiera conservar la moneda y otro de los factores es que Rusia obligó a las empresas rusas a que hicieran sus negociaciones con empresas extranjeras, pero los obligaron a convertir el 80% de las ganancias en rubros. Esto según la investigación que hemos hecho, otro de los factores que influyen en la subida del euro es que desde el gobierno prohibieron a los brokers en Rusia vender activos y que estuvieran en manos de extranjeras. Además que prohibieron a los ciudadanos rusos transferir dinero a los ciudadanos que estuvieran fuera de Rusia para evitar la iliquidez en rubros en el país y un factor que prevalece dentro de todos los factores es la jugada maestra de Vladimir Putin de vincular el valor de la moneda con el oro, pues el gobierno se comprometió a comprar oro a las instituciones de crédito a un precio fijo de 5.000 rubros por gramo, lo que hace que muchos inversores quieran invertir en el mercado del oro para buscar un precio más barato para así vendérselo a 5.000 al gobierno ruso y así ganar su comisión. Y esto ahí se pone bueno porque la entrada de billete para Putin y la competencia con el dólar es a todo dar. Otro de los factores es la especulación que también ha ayudado a que esto se dé en un escenario impensable de todos contra uno y una guerra que no tiene fin entre rusos y ucranianos y una guerra de sanciones contra Rusia que pretende dañar su economía. Literal, aquí podemos aplicar el dicho, no hay mal que por bien no venga. ¿Ustedes qué opinan mis amigos? Me dejan su comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias por su audiencia, por llegar hasta esta parte final del video. Si son nuevos, a suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones y si creen que tiene utilidad este contenido, nos acompaña con un buen like. Muchas gracias, Dios los bendiga. Noticias del Mundo Hoy